Sí, es una revuelta que va más allá incluso del tema de una sospecha de fraude electoral. Eso es algo que están nutriendo, es revuelta, pero no es solamente eso. Es una sensación de que se le fue completamente desde la mano a la Suprema Corte, que hoy prácticamente es quien gobierna el país, interfiere con los otros poderes. El Congreso tomado o dominado por una hélice política complaciente, que no hace nada a lo que debería hacer por la Constitución para limitar al poder judicial y como consecuencia una destrucción de las libertades fundamentales del pueblo. Se está cortando el derecho a la libre expresión, se está cortando prácticamente el derecho a la propiedad. Ayer el juez de la Suprema Corte, que está coordinando toda esta represión a la revuelta de la población, decretó sin el derecho de hacerlo el congelamiento de cuentas de 40 empresas que son sospechas de financiar las manifestaciones. Pero realmente la cuestión de una posible fraude, de un posible fraude, es muy determinante en este sentimiento. Hay evidencias que apuntan en este sentido, no hay prueba, pero lo que pasa es que la Corte Electoral, que también es decidida por jueces de la Suprema Corte, no le da la transparencia que tendría que darle, porque las investigaciones que han sido hechas por algunos particulares y por algunos partidos son en la base de los datos oficiales de la Corte Electoral, que encontraron una cantidad de máquinas electorales donde hay cero votos para Bolsonaro y tercera vez de votos para Lula. Nunca lo contrario. Y hay una diferencia brutal según el tipo de máquinas. Las máquinas más recientes no dan este tipo de anomalía, y en la misma sesión, al lado, otras máquinas dan esta anomalía. Por ejemplo, hay votos que se cogeron muchas horas después del término del periodo de votación, y por ahí vamos. Entonces, hay este tema concreto de un posible fraude. Y hay la sensación más injusta de una pérdida de libertad en manos de un tema que se ha vuelto, ya no es una democracia en Brasil, ya es casi una dictadura controlada por las mismas fuerzas. Sí, no, las manifestaciones son completamente pacíficas, completamente pacíficas. No hay un incidente de algún tipo de violencia, no hay una ventana quebrada, no hay vida, no hay nada. Y bueno, los bloqueos, lo que pasa, se interrumpieron cuando justamente el presidente lo pidió, pero desde ayer hay un movimiento para que vuelvan los bloqueos de los camioneros que están indignados justamente con esta medida del congelamiento, del confisco, digamos, de sus cuentas por la decisión de la Suprema Corte. Porque de estas 40 compañías, la mayoría son compañías de transporte, transporte rodoviario. Y entonces, desde ayer se habla de que a partir de hoy puede haber un paro nacional de camioneros, y eso genera un paro, o sea, el país para, porque son lo que da toda la... o sea, transporta a todos en Brasil, prácticamente. Y están sintiéndose, digamos, como una vanguardia de este movimiento por el hecho de que les están considerando como si fueran malhechores, como si fueran casi terroristas, por el hecho de que están protestando pacíficamente. Pero se habla de otras cosas, se habla también de un paro general, no solamente de camioneros, se habla de otros movimientos, digamos, de desobediencia civil, pero siempre de una manera pacífica. Hasta ahora, el único hecho de violencia ha sido practicado por alguien que se ha identificado como un apoyador de Lula, que ha cogido a algunas personas en la calle con su auto en alta velocidad, de manera proposital, casi causó la muerte incluso de niños. Ha sido el único caso que se ha noticiado. Pero, y es interesante, porque la gente ya no habla en las manifestaciones del presidente Bolsonaro, no es una cuestión de bolsonaristas, contralulistas, digamos. Son personas que se impignan contra un sistema que en realidad es un sistema de represión, un sistema de, digamos, de falsificación de la realidad política, de la vida política del país. Bueno, la situación es bastante complicada, ¿no? Las Fuerzas Armadas han arrojado un informe bastante preocupante, donde han dicho claramente que las elecciones están comprometidas, las elecciones, el sistema electoral arroja errores y que indudablemente hay posibilidades de fraude. Lo ha dicho las Fuerzas Armadas en este informe. Y, bueno, le están pidiendo al Consejo Nacional Electoral o al TCE brasilero que permita el acceso a todo el sistema, al código fuente que genera los datos, porque están viendo una inconsistencia en un porcentaje, después de que pasa un porcentaje del 50%, comienza a haber una variación de la votación a favor del candidato que estaba por debajo de la votación. Entonces, esto ha llamado la atención de todo el país, básicamente. El país ya salió antes de que eso sucediera, y las Fuerzas Armadas lo que han dicho claramente es que sí, evidentemente han corroborado que sí hay una anomalía dentro del sistema electrónico de votación que hace alterar estos números, ¿ok? Entonces, bueno, ellos han hecho esta expresión. Mire, yo me atrevo a decir que sí, me atrevo a decir que sí porque ya se ha hecho un balance importante sobre las máquinas de votación. Bueno, hay máquinas, todas las máquinas del año 2020, que tienen el software instalado en todas las máquinas del mismo, pero las máquinas, especialmente las máquinas del 2020, Lula saca el 100% de los votos. Matemáticamente eso es imposible, ¿ok? Porque siempre hay el porcentaje de extensión, siempre hay el porcentaje de extensión, y siempre hay un porcentaje de voto contrario. Entonces, no tiene una correlación clara el tema de, en un circuito electoral o en un mismo plantel electoral, en un mismo lugar, donde una máquina arroja a Bolsonaro con el 70% de la votación, en otra máquina del 2020, Lula tiene el 100% de los votos. Entonces, está programado el sistema para hacer esta modificación y generar, a la hora de los cómputos, generar un cambio total de la votación. Eso ocurrió después del 60%, prácticamente, pues llegando al 60% comenzó a variar cuando Bolsonaro tenía más, unos 2 millones de votos aproximadamente, arriba de Lula, y bueno, esto generó totalmente un descontento, total una conmoción en el país, y todo el mundo está básicamente en la calle, no han dejado de estar en la calle, yo creo que van a seguir en la calle, y tengo básicamente la sensación de que Lula no va a poder llegar o tomar posesión. Las Fuerzas Armadas estuvieron reunidas ayer, todos los generales del país estuvieron reunidos ayer, en el cuartel general del ejército, y básicamente yo creo que va a haber una decisión importante por parte de las Fuerzas Armadas como un factor fiscalizador del proceso electoral, porque ellos son constitucionalmente el factor fiscalizador, le están pidiendo al TSE que aperture el proceso de fiscalización, y no le han dado respuesta. Y por eso, las Fuerzas Armadas han convocado, básicamente, el artículo 221 de la ley 4.737, del 15 de julio de 1965, donde claramente se habla de que es anulable el proceso electoral si se encuentran anomalías, e inclusive si el mismo Consejo Nacional Electoral prohíbe la auditoría, o no presta atención al llamado de auditoría, y eso es lo que está pasando. En este momento el TSE está haciendo caso, pero nada de caso a la Fuerza Armada en función de la auditoría, y esto está generando problemas. Te recuerdo que la mayoría del STF, los ministros del STF o los jueces del STF, son gente que viene del partido, de los partidos de izquierda, gente pro Lula, que ayudaron a liberar a él de la cárcel con una condena de 12 años de prisión, no cumplió la condena, y bueno, fue habilitado para participar en el proceso electoral. Ese es el problema que estamos teniendo hoy, básicamente, aquí en el Brasil.